La tierra proporciona lo suficiente para cada hombre, así como la codicia de nosotros Todos humanos, Jessy Pedrosa, es increíble como la naturaleza nos pide a grandes saludos, pero más increíble, es que nadie la escucha ¡Algo tan duño vosotros! La tierra es una experiencia de nuestros padres, ¿no? ¡Préstamo de nuestros hijos! ¡Préstamo de ellos! La basura que tiramos no habla, pero dicen muchos de nosotros Fernanda Sáenz La tierra, bien que te da aquí, mi casada Primero, tenemos que utilizar al hombre y en relación con el hombre Ahora, es necesario utilizar al hombre en relación con la naturaleza y no se anima ¡Está insensivo! Fernanda, me voy a recordar, mañana me voy a recordar, mañana me voy a recordar ¡Préstamo! Para los últimos árboles de atrás, el último envenenado y el último mes atrapado, te darás cuenta que no se puede convertirlo Paulina Hernández Apreciando que quedara en la tierra y comentando su renovación, es nuestra esperanza para su vivir Paola Camarena Paola Camarena En la cabeza, hace grandes obras sin esperar de que me cae una Y debe ser el cambio que desea tener en el mundo Barba Sánchez ¡Alicia! 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 Cuando más usted piensa que es una persona, más de la gente tiene que ser correcta contra la fuerza del hombre ¡Pálicia! ¡Alicia! Esto causa una pérdida de peor en las oportunidades a la pandemia Debemos dar a la familia sobre cada forma que tenemos para el Estado de la pandemia Y así podemos salvar la vida Gracias por la vida Y así podemos así Por todas las putinas, las desean en las oportunidades a la tiempos y las alemie con un puerto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.